La verdad que nos llena de alegría que ya sean las cuartas jornadas porque eso se está instalando como un clásico y espero que siga, o sea, que no sean hechos que lleguemos a la cuarta y después termine, sino que siga como un clásico en la facultad. Eso, la verdad que nos da mucha alegría que así sea. Y creo que es importante generar este tipo de eventos donde se intercambian conocimientos, sobre todo con este tipo de carreras para las cuales tenemos una deficiencia de formación permanente en la facultad, es decir, las tecnicaturas, el técnico laboratorio, el analista químico no tienen muchas posibilidades de posgrado y otras actividades. Entonces, eso creo que se ve reflejado en el alto número de inscriptos que hay en la jornada. Hay más de 200 inscriptos, algunos con problemas laborales vendrán a la tarde o en distintos horarios, pero un número muy importante. Y otra cosa realmente que me parece muy buena es que es organizada por un grupo de no docentes, técnicos profesionales no docentes que organizan esto como manera de intercambiar conocimientos y de reunir a sus pares de graduados. Y la posibilidad de contar con disertantes de otras organizaciones, otras instituciones que vienen a aportar sus conocimientos. Sí, así es. Varios de ellos son egresados nuestros que están trabajando en otros organismos públicos o en empresas privadas. Estas jornadas han ido creciendo desde la primera realización hasta hoy, que es la cuarta edición. Sí, yo creo que siempre la experiencia de una jornada o de un evento sirve para la organización de la próxima. Yo veo que está muy bien organizada, por un lado, y por otro lado, también llama la atención cómo va creciendo el número de inscriptos. Es como que esto después, el boca a boca, lleva a que más gente se vaya interesando e inscribiendo.